Sean todos muy bienvenidos a este Let's Play, calladito, calladito, yo soy Arcadi y vamos a jugar al Rey León Porque me dije, hay alguien durmiendo aquí en la pieza de al lado y no puedo meter bulla Así que voy a jugar un juego tranquilito, un juego relajadito Yo cuando era chico me gustaba mucho el Rey León, así que bacán poder jugar este juego Y igual lo jugué hace muchos años, me acuerdo, lo jugué en la Super Nintendo con mi papá Así que bueno, recuerdo, la vamos a pasar bien, me lo entramos Ya, obvio que el porco espín me duele Son medio complicados los controles Eh, ¿no puedo subir para allá? Ay, qué lindo Me veo como un gatito Ay, 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 pero ponle a mí Tranquilo, 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 tranquilo Y a ese bicho, ese bicho que lo puedo matar, o me duele Si me acuerdas que, me acuerdas que reventaban Me acuerdas que reventaban Ya Chucha, ya me morí Usted, qué complicado Ya, pero todavía Estamos bien Entonces, bicho, no sé para qué sirven, pero Cool No puedo subir ¿Cómo? ¿Por qué no puedo subir? Ah, ya, ahí tuve suerte Entonces, te lo asaltamos Súper Pero por el No, 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 ya, ya Saltamos Ese, no lo pescamos Ahí ya Ese explota, ese explota, ese explota Ya, entonces, le pegamos Y arrancamos Súper, 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 súper Cuidado Ya Ay Bueno, la persona que está al lado durmiendo No solamente está durmiendo Sino que dijo que me iba a venir a pegar Si la despertaba Sigo que está súper calladito Y como yo les prometí que iba a grabar Que esto A él, a la La wey que hacía el mono Y como yo les prometí que iba a grabar algo Y yo soy un hombre de palabras Estoy grabando Ya, no sé De lo mismo reventar a eso, así que Tengo miedo Tengo miedo, no quiero subir, no quiero subir Ahora sí, ahora sí Muere Ay, 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 ay El de la derecha es mi vida El de la izquierda es El, el maullero Ya Ahora estoy cachando A ver, bol Los bichos me recuperan vida Bacán, ya Ojo Ah Me caí por la chucha Una llena Mierda, mierda No, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Le pego un combo Ahora está, está estúpida Está estúpida Oh, se pega a los medios Salto, weón Ahora No, dame más cola Tú, la weón ¿Qué es esa cara de imbécil Que pone cuando se muere, loco? Ya No, tengo que pasar de Los menos 18 decibeles Esa es mi meta Cero vida de nuevo Ya Ya, ya, ya Pero salta para donde mismo Salto yo Ahora sí, muere Eso Ya, para el otro lado Ahora sí Tengo que correr porque si no me pega el toque Lo maté Lo maté Todo lo que toca la luz Es tuyo Pero papá No veo nada Eso es porque eres un pésimo support Oh, aperte el aire Ta-ta-ra-tá Ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta Oh, chucha ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dios mío Poderoso Razer No, todavía no Cadiculeado por la mierda Ay, ay No levanté los cicos No levanté los cicos como mierda. Sí, continuar. El rey ha vuelto. ¿Y qué pasa? Ya. Cuerno. Mono. El otro mono. Puta, ¿por qué levantan las cabezas cuando salto encima? Es como si quisieran que me cayera. Soy su rey por la rechucha. Su príncipe. Lo que sea. Por la... Tranquilidad. Tranquilidad. Ya. Fíjame que da una vida todavía. Vamos bien. Vamos bien. Ya. Todo tranquilito. ¿Y ahí? ¿Otro monito? ¿Qué haces ese monito? ¿Ya? ¿Y ese monito de ahí? No puedo hacer... ¿Cómo? ¿Qué se me tira para allá? ¿Para allá? Tengo que saltar en los nidos. Nido. Nido. Pon la mierda. Me caí. ¿Y para allá no hay nada? No, no puedo. Nunca sé que los monitos me tiran. Nido. Nido. Bueno, monito. Nido. Nido monito. Para allá. Ya. ¿Ahora qué? ¿Cómo puedo? Quiero ver lo que hay abajo. ¿Había visto el nido? No había nido. Bueno, por lo menos caer no me mato si no. Ya, monito, monito. No le puedo decir al monito que me tire de vuelta. A ver, monito. Monito. Monito tirame. Monito. Ahí. Callan pa. Mono culiao. Ya. Ahí. Ahí. Nido. Y ahora la chucha vaya. No. No, 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 no. ¿Cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y de ahí cómo? ¿De ahí cómo le digo al mono que me tire? No tiene que ver con esto. Hola. Hola. Mono. Tírame, mono. Oh. Se cambió de lado. Tendrá... Ah, los murados se asustan y se cambian de lado. Ah, claro. Entonces ahora sí me vas a tirar pa'l otro lado, ya. Tírame pa' allá. Estoy tirada pa' arriba. Estoy tirada pa'l lado. Estoy tirada pa'l otro lado. Estoy tirada pa' abajo. Y me... Concha tu madre. Estoy con una destru. Oh, qué entretenido, loco. Ya. Me agacho. Salto. ¿Qué salté? Me agacho. Ah, un nido. Un chanchito. ¿Qué? Dos veces. Pero si salté las dos veces. ¡Salté las dos veces! ¡Pinche juego culero! Tírame culiao por la mierda. Tengo que asustar a los monos de nuevo. Y tengo que asustar de nuevo a los monos por la creta. Aquí no hay checkpoint. ¿Cómo no ponen un checkpoint antes del agua de los monos? Esto es mal diseño de juego. Por una película tan buena como el Rey León. Con secuelas tan malas. Bueno. La de Timon y Pum era piola. Y de la otra del pendejo Emo. Me gustaba la canción. Deshonra. Desgracia. Vergüenza. Puta, este mono de mierda. Tengo que ir a rugirle a ese mono también. Se había olvidado. Hombre. Ya, ahora sí. Tieneme la destrucción. A la veta. Y, ahora. Ya. Estoy nervioso, vea. Ya, chancho. nido. No, pero ¿con qué rayos me pegué? ¿Con qué mierda me pegué? Juego culiao, malo ¿Qué? ¿Qué significa que hay mover, weón? ¿Qué significa que tengo que empezar de nuevo? Mira la cara de Rafi, weón Está terrible enoja Todo de nuevo Tengo que empezar todo de nuevo No puedo, no puedo Ay, ese era el normal Veamos el difícil, por loco Veamos el difícil ¿Qué? Esto es lo mismo Esto lo tenemos dominado Ya sabemos cómo es esta parte Súper relajadito Tengo un juego relajado Que estamos relajados Que no podemos gritar Relajado, relajado, relajado Mira, mira Estoy haciendo un speedrun de la weón Me he dicho que explota Me he dicho que explota No me importa No me importa esa vertija Me he dicho que explota Mira, mira Como avión Modo difícil la tula, weón Ya grabamos una vez Saltamos Ah, por la mierda Ya Tranquilidad Ahí Me cojo un bichito Un bichito rico No Hay que tomar vuelo Vuelo, vuelo, vuelo Ya, eh En la primera vida En la primera vida Concha, su madre Ya Ya, pero Tranquilo Hay que amar Ya Y así te salta nomás Te siempre salta Chao Tienes más vida Tienes más vida En modo difícil Salta dos veces Y queda tonto Eh, super Y parto con cero vida Ese es el modo difícil Que tengo cero vida Como mierda Lo voy a hacer en la parte de la destru Estoy preocupado, weón Estoy genuinamente preocupado Podiesen ver mi cara en estos momentos Les gustaría que pusiera huerca Igual me da vergüenza Pero por ustedes la hago Yo por ustedes Todo Todo Ya, cambiamos los dos moros Ahora sí iré a la parte de la destru Chancho Yo quisiera Ya Ser youtuber Pero ¿Con qué me pego ahí? ¿Con qué me pego ahí? ¿Con qué mierda Me estoy pegando en esa rama? Si estas las ramas No me pegan Paso por el lado de la hueá Y no me pegan Y ahora salto Y si me pegan ¿Con qué mierda Me estoy pegando? ¿Y todo de nuevo? No, se va a hacer eterno este video Como les contaba El Rey León Es una película favorita De cuando era chico Si es que no es la favorita También me acuerdo Que veía La espada La piedra ¿Alguien se acuerda de esa película? ¿O alguien la vio? Es muy buena Y si son chiquititos Y no la han visto Deberían verla Contrae, bro Sí Y no Es lo que al mundo De bicho culiao Salta no más, Gil Salta no más, Gil Ya salto dos veces Toma No, no muerde Salta no más Mira Mira Ni ahí con el Gil Ay, choreza ¿Qué pasa? No, me mordí igual Ya Acabo de leer Que al principio decía Rúgile a los monos Roar de monkeys Dios mío Soy un imbez ¿Qué hice? ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Pero qué mierda fue ese gero Culeado estúpido? ¿Para qué sirve? ¿Qué utilidad cumple? No tengo que pasar por debajo Ni una guay No me mirís con esa cara, Rafiki No me mirís con esa cara Estoy hecho a weas peores Bandril asqueroso Ya lo vamos a poner fácil ya Porque si no esta weas Va a ser eterna Oye, ahora tengo ocho vidas Ahora sí que la vamos a hacer Ahora sí que la vamos a hacer Mal lagartija Se porco de espiento Aquí está y No 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 había perdido en esta parte Por la cresta ¿Qué pasa? Pero por qué salta Cuando yo salto Oh Muere de una Muere de una Bacán Bacán Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Pero por la chucha Pero por la chucha ¿Cómo fracaso en hacer un...? Ya Vamos a ir con Sumo cuidado Y precaución Vamos a calcular Cada uno de nuestros movimientos Cuidadosamente Con tal De Con tal de no Cometer Ningún Error Los errores No son Permitidos Los errores Son Producto de la debilidad De tu mente Motívense Cabro Motívense Pero con ¿Con qué cresta Me estoy pegando ahí? ¿Con qué cresta Me pego ahí? ¿Tengo que saltar En los nidos? ¿Eso es? ¿Tengo que saltar En los dos nidos? ¿Cómo los voy a tener Toda la vida Viendo las primeras dos etapas? Esto es ridículo Ah, tenía que hacerlo De mucho antes De mucho antes Entonces Apenas aparezcan La flecha Hay que saltar Hay que hacerlo Con mucho más tiempo Ya, apenas aparezcan ¡Pero me paré antes! ¡Me paré antes! ¡Pero por la reconcha! ¡Toma! ¡No, no, weón! ¡No! ¡Cómo tan imbécil! Por la cresta Ya Mira la cara de orgullo Simba Míralo Míralo como está orgulloso No, pero Salte muy antes Salte muy antes En la flecha doble En la doble En la doble En la fecha doble Ahora No No era de antes No era de antes Nunca fue de antes ¿Con qué mierda estoy chocando? ¿Qué cresta? ¿Es lo que me duele? ¿Qué es lo que me hace daño? En los juegos de ahora No se estresa tanto, loco ¿Te acuerdas? La hacían difícil a propósito Porque son cortísimos los juegos Y porque ellos sabían Que tenía que esperar A juntar 30 lucas Y eso es imposible Cuando tenís como 10 años O por lo menos Lo era cuando yo tenía esa edad Y tenís que voy a ir a tus papás Porque te compraron un juego No, tenís que ir a arrendar Al kiosco amigo Y arrendar un juego No era barato No era barato ¿Pero con qué me pego? ¿Con qué cresta me pego? ¿Con la rama? Tengo que saltar justo Entre medio de la rama ¿Cómo quieren que haga eso? Si tengo como una fracción De segundo Calla Terra Fiki ¿Qué hice? ¿Qué hice? Coño Coño de la madre ¿Qué pasó? Se fue en modo turbo Le metieron un petardo En el hoyo Le dieron ganas de cagar Se comió una huella Con pluma ¿Qué pasó ahí? Pero por la rechucha ¿Por qué? ¿Por qué la estoy cagando ahora? A ver, probé ¿Qué? ¿Eso era? ¿Eso era? ¿Y por qué me ponen dos saltos Si tenía que saltar una vez? ¿Por qué me ponen dos saltos Si tenía que saltar una pura vez? ¿Qué cresta está mal Con este juego? ¿En qué chucha Estaban pensando Cuando lo hicieron? ¿Qué? 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 Yo ahora tengo que Y ahora tengo que leerle los anos A todos estos Pa ¿Qué mierda de animales son? Hipopótamos Eso ¿Qué especie? No sé Biólogo Ayúdenme Una vida Bacán No, me digáis que ahora Me tengo que dar la vuelta por ahí Pero por la rechucha Ese huevo no estaba mostrando la cola ¿Por qué? Necesito que me muestre la cola ¿Qué huele no me la muestra? Ese tenía la cola con vaselina ¿Por qué le gusta que le den? Pinche pendejo Mamón Culero Fleto Maraco Pero por la rechucha ¿Por qué no puedo simplemente clavarme de su hoyo? Maldita sea, soy un león Soy un puto león Pero pon la rechucha ¿Para dónde mierda? Me está moviendo la cola Todo de nuevo Todo de nuevo, de nuevo La parte del avestruz Me están weando Ya, avestruz, culéa, chupapico Ahora sí Saltito Agachadita Saltito, hueón, como el bardo ¿Qué mierda? ¿Qué está pasando? ¿Entremedio? Pero estaba injusto Estaba bien, de las dos weas Estaba bien Juego tranquilito Juego tranquilito Ahora sí Ahora es cuando Salto No quiero, no quiero, no quiero más No quiero más No quiero más Me torturó, señor Me torturó El rey Has vuelto Cállate, mon De mierda Ahora Ahora, ahora No, pero De nuevo salte dos veces Y me pegue con una wea ¿Con qué wea me pegue? ¿Con qué wea me pegue? Ya, uno Abajo Arriba ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Conchotubare! ¡Ay, sí! ¡Conchotubare! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Ay, por Dios! Y ahora estoy en maraco Oh, compadre Ya estoy agotado Física y psicológica Estoy agotado Física y psicológicamente Ya no doy pa' más Dios mío ¿Cuánto voy a tener que grabar? ¿Para encima cómo le voy a dejar Esta cuestión? Voy a tener que editarlo Y después compilarlo Y codearlo Y transformarlo Y subirlo Y coordinarlo Y sincronizarlo Los quiero, cabrón Esto es pa' ustedes Esto es pa' ustedes Pero si van pa'l otro lado Las colas Van pa' la 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 Al contrario No, no, no Ya no puedo más No puedo más No puedo más Ay, pero por Dios Ay, Dios santo Dios mío Ya, de verdad Intentaría seguir Pero me tengo que ir a acostar Esto ha sido el Let's Play Calladito Calladito Del Rey León De Super Nintendo Si quieren que siga Con este Let's Play En modo no calladito Háganmelo saber En los comentarios Soy su amigo Arcadi Y nos vemos En el siguiente episodio Los TKM TKM